Vamos a ver una cosa súper importante para el nivel 1 como es el formato de píxeles. Esto es la información que necesitamos conocer para poder pintar los píxeles de los colores que nosotros queramos y como nosotros queramos. Así que vamos a ver exactamente qué es eso del formato de píxeles. Bien, para empezar nos acordamos de que en el último vídeo hemos visto que hay una parte de la memoria que está reservada para guardar la información de los píxeles en pantalla y que las imágenes que vemos en pantalla al final están formadas por grupos de píxeles que el CRTC, el chip que hay en la placa, va leyendo de la memoria y enviando al monitor y por tanto algo tiene que poner en la memoria de una forma concreta para poder decirle que queremos el primer píxel de color azul oscuro, el segundo de color cian, el tercero amarillo y el cuarto de color azul oscuro. Tiene que haber una serie de reglas de cómo ponemos exactamente en memoria los datos para decir que esos cuatro píxeles son de esos cuatro colores. A estas reglas que hay que seguir para ponerlos así y para que el chip CRTC entienda lo que tiene que decirle al monitor y cómo debemos codificarlo nosotros, estas reglas es lo que se llama el formato de píxeles, la forma en la cual vamos a guardar la información para saber que nos referimos a este píxeles azul, este amarillo, este cian. Bien, hay muchas formas, de hecho hay infinitos formatos posibles que se nos pueden ocurrir y que podemos crear o diseñar a nuestro antojo. Pongamos un ejemplo, para el grupo de píxeles que tenemos podríamos haber creado este formato en la dirección C000 de memoria, decir que en cada byte lo que hacemos es codificar un píxel de modo que el primer byte codifica el primer píxel, el segundo, el segundo píxel, el tercero, el tercer píxel. Esto podría ser una forma, un byte, un píxel y luego decir que cada número que pongamos en un byte codifica un color y por ejemplo lo podríamos hacer con estos de aquí. Si ponemos un 1 lo que estamos diciendo es que queremos fondo azul oscuro, si ponemos un 2 cian, si ponemos un 3 amarillo. De modo que aquí estamos diciendo azul oscuro y por tanto el primer píxel azul oscuro, el segundo cian, el tercero amarillo y el cuarto azul oscuro. Si hiciéramos esto con este formato que sería muy sencillito de entender, sería muy fácil de ver y muy fácil de manejar. Esto es el conjunto de reglas que nosotros hemos diseñado ahora y que sirven para guardar esa información en memoria. Este formato es muy divertido pero tiene un problema. Necesitaría 64.000 bytes para almacenar la información ya que tenemos 64.000 píxeles en pantalla. Vaya, se me ha movido esto. Bueno, no pasa nada. Tenemos 64.000 píxeles en pantalla, 320x200 y cada uno de ellos necesitaría un byte. Así que necesitaríamos 64.000 bytes y nuestro ordenador solo tiene 65.536 así que casi toda la memoria nos la comeríamos para guardar la información de la memoria de vídeo. Bien, otro formato posible que no gastaría tanta información es en lugar de dedicar un byte a cada píxel vamos a dedicar solo 2 bits. Eso nos permite guardar en un byte que recordemos son 8 bits hasta 4 píxeles. Es decir, 2, 2, 2 y 2, 8 bits que serían 4 píxeles. Si almacenamos los píxeles seguidos lo tendríamos como aquí. Fijaos que he creado ahora la memoria, la he puesto en dos formas. En hexadecimal y aquí abajo en binario para comparar. De modo que si yo tengo 6b y 00 en memoria, este 6b se traduce en binario como esto que tenéis aquí. Y esto significa que el primer píxel tendría el valor 01, el segundo píxel el valor 10, el tercero el valor 11 y el cuarto el valor 01. Si tengo esta codificación de aquí, quiero decir que 01 es azul oscuro, por tanto el primer píxel es azul oscuro. 10 es cyan, por tanto el segundo píxel es cyan. 11 es amarillo y así es el tercer píxel. Y así es como codificamos lo mismo que hemos hecho antes, pero en lugar de utilizando un byte para cada color, utilizamos 2 bits. Y así nos ahorramos la friolera de 48.000 bytes, con lo cual nos quedamos en 16.000 para la memoria de vídeo, que es lo que verdaderamente ocupa en Amstrad CPC. Aunque el formato de Amstrad CPC no es este y ahora vamos a ver exactamente cuál es. Pero ahora ya entendemos que esto es lo que es un formato, una serie de reglas que nos dicen cómo debemos almacenar la información para que sea interpretada como nosotros queremos. Entonces, vamos a ver lo que es el formato modo 1. ¿Por qué lo llamamos el formato modo 1? Amstrad CPC tiene varios modos de vídeo. Los modos de vídeo, entre otras cosas, lo que cambian cuando cambiamos de un modo a otro, se cambia el formato. Es decir, hay distintos formatos para entender la información de la memoria de vídeo de distintas formas y así poder utilizar, por ejemplo, distintos colores y menos resolución o pocos colores y más resolución, que es lo que hace Amstrad CPC y que veremos en futuros niveles. Bien, imaginemos este grupo de píxeles de aquí y vamos a ver el formato de Amstrad. El formato del modo 1, en concreto, he puesto aquí cada color, cuál es su combinación de bits, su número. Sí que utiliza dos bits para cada píxel, como hemos visto antes, por tanto, en un byte caben cuatro píxeles y cada número está asociado a un color. Pero hay un problemilla en el formato del modo 1. Los píxeles no están seguidos. Esa es la diferencia con lo que habíamos propuesto antes. Vamos a ver exactamente cómo están. Esto es cómo codificaríamos en el formato modo 1 estos píxeles de aquí. Y eso es así porque los píxeles, los píxeles, perdón, los bits 7 y 3 tienen un 0 y un 0 y por tanto se refieren al color azul oscuro. Estos dos bits son los que determinan el color del primer píxel. Pero no solo son los bits intercalados, como aquí, los que determinan el color de cada píxel. Si nos fijamos, los bits que determinan el color del segundo píxel son el 6 y el 2. Y el píxel está de color amarillo. Sin embargo, aquí vemos 1, 0 y vemos que el amarillo es 0, 1. Esto es porque los píxeles en el formato modo 1 no se leen de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Este es el primer píxel y este es el segundo píxel. Con lo cual el color que hay aquí es el color 0, 1, que es exactamente el amarillo que tenemos aquí, color 0, 1. Pasamos al siguiente y vemos que el color es el color 1, 0 con los bits 1 y 5. Y ese color es el color cian, color 1, 0. Finalmente, el último, los bits 4 y 0, es un 1 y un 1, que es el color rojo. Así es como está construido el formato de píxeles modo 1 de Amstrad CPC. Parece un poco complicado, pero tiene sus razones técnicas que lo hacen más eficiente de cara a cómo funciona el ordenador por dentro. Aunque para nosotros quizá va a ser un poco más incómodo a veces de manejar. Bien, vamos a ver ejemplos, que es lo que toca, de cómo vamos a utilizar este formato para ser nosotros quienes pintemos píxeles en pantalla. He dejado aquí a la derecha, arriba, los píxeles, los colores que tienen asociados. Y vamos a ver, por ejemplo, este grupo de 4 píxeles, que tenemos amarillo, amarillo, azul, cian y azul, cian. ¿Cómo lo codificaríamos? Bien, primero nos creamos nuestra lista de un byte con nuestros 8 bits y vamos a empezar. Si quiero codificar el primer píxel amarillo, el amarillo es el color 0, 1 y lo tengo que poner en los bits 7 y 3. Pero lo tengo que poner de derecha a izquierda, con lo cual aquí tendría que haber un 0 y aquí un 1. Eso es lo que tengo que poner en mi byte si quiero que el primer píxel sea de color amarillo. Así es que 0 y 1. El segundo píxel está en los bits 6 y 2 y tengo que poner lo mismo porque es amarillo, por lo tanto 0 y 1. Así es que 0 y 1. El tercer píxel está en los bits 5 y 1 y el color es el cian, que es 1 y 0. Pero lo tengo que poner, recordemos, de derecha a izquierda. Así es que sería 1 y 0. Por tanto, 1 y 0. Lo mismo con el último que va en los bits 4 y 0 y tengo que poner 1 y 0, que es el color cian. Y así es como tengo el color, o lo que es lo mismo, la codificación, para conseguir estos cuatro colores en mi memoria de vídeo. Esto, si lo traduzco a hexadecimal, es C3. Aquí tenemos 8 y 4, 12. Y 2 y 1, 3. No os guiáis por estos números, que son la numeración de los bits. No es lo que valen en binario. Recordemos que lo que valen en binario es 1, 2, 4 y 8. Así es que 8 y 4, 12. 2 y 1, 3. C, 3. Bueno, vamos a ver otro ejemplito. Este ejemplito de aquí lo vamos a hacer de una manera distinta. Y yo creo que esta manera es mucho más intuitiva y os va a ser muy útil para poder hacer vuestras codificaciones. Bien, si yo quiero poner rojo, rojo es 1, 1. Pero, fijaos, cada vez que yo estoy poniendo un píxel cualquiera, estoy poniendo aquí y aquí. Y esto, si os fijáis, son los dos niveles del byte, este y este, que corresponden exactamente a los dos dígitos hexadecimales que yo tengo que codificar. De modo que los dos bits que determinan el valor de un píxel siempre va uno en este nivel y otro en este nivel. Con lo cual, uno de ellos va a referirse al primer dígito hexadecimal y otro al segundo. Si lo pienso así, y os fijáis bien, cuando yo tengo que colocar un color cero, es decir, en un color azul oscuro, lo que tendré que es que sumar cero aquí y aquí. Con lo cual, no voy a alterar los valores hexadecimales de aquí. Si valen cero, cero y cero. Si tengo que colocar un amarillo, lo que tendré que colocar es un cero aquí y un uno aquí. Voy a poner bien para que se distingue un cero y un uno. Eso significa que cada vez que yo tenga que colocar un amarillo, no voy a sumar nada al dígito hexadecimal de la derecha y voy a sumar algo al de la izquierda. Si tengo que colocar un cian, al revés, sumaré algo al dígito hexadecimal de la derecha, porque tengo que colocar un uno cero, y nada al de la izquierda. ¿Esto qué significa? Significa que el color amarillo me altera el dígito hexadecimal de la izquierda, el color cian me altera el de la derecha, y el color rojo, como tiene uno y uno, me altera ambos. ¿Cómo puedo beneficiarme de esta idea? Es muy sencillo. Si yo cojo y pienso primero en el primer dígito hexadecimal, y digo ¿qué colores me alteran el primer dígito hexadecimal? El primero lo alteran el amarillo y el rojo. De modo que amarillo y rojo van a ser unos para mí, y el resto de colores van a ser cero. De modo que esto que tengo aquí es uno, cero, uno y uno. Es lo que tengo que poner exactamente aquí, uno, cero, uno y uno. Porque cuando tenga que poner el rojo tendré que poner uno y uno, cuando tenga que poner el amarillo, que está en el cuarto bit, tendré que poner cero y uno. Así es que esos dos colores me alteran el dígito hexadecimal de la izquierda. Ese es el resultado que tengo. ¿Qué dos colores me alteran el dígito hexadecimal de la derecha? El azul, cian y el rojo. Estos dos, que para mí van a ser unos en la derecha y el resto van a ser ceros. Con lo cual esto es un uno, esto es un cero, esto es un uno y esto es un cero. Porque tengo rojos y no tengo cianes. Así que lo que tengo que poner aquí es uno, cero, uno, cero. Y con esto ya he terminado de definir mi byte. Con lo cual esto es b, a. Si lo pensamos en este orden no es necesario casi ni que bajemos a binario. Porque lo podemos visualizar mentalmente. Si miramos el grupo de colores, enseguida podemos visualizar los unos y ceros y saber qué dígito hexadecimal podemos poner a izquierda o a derecha si estamos entrenados y nuestra conversión mental de dígitos binarios a hexadecimales es rápida. De modo que es muy fácil, una vez se tiene práctica, codificar en hexadecimal directamente los bits que están ahora mismo en el formato modo 1. Espero que este vídeo os sea útil y que con esto ya podáis definir vuestros sprites y vuestras imágenes con los colores que queráis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.